Y es inútil que pruebas lo que pueda ya no ver No es inútil que quieras, hoy se lo trae No hay que romper mi vida, yo no te puedo amar Solo sé que en tu boca no lo vuelvo a rezar Un micro vacío y no voy a expresar Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar Hoy comienza en mi vida una práctica más Hoy me enseña la vida que me quieras llamar Es la historia de siempre, es la muerte de tu vida Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encantar mi suerte, voy a dejarlo a tu amor